¡Más Crohnik! ¡Más Crohnik! ¡Más Crohnik! ¡Más Crohnik! ¡Bravo! ¡Pey, pey, pey! ¡Zorros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, paciencia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, batian! ¡Vamos, batian! ¡Vamos, batian! ¡Vale, batian, dale! ¡Bien, manchete! ¡Rigo! Ahí no va, ahí no va, es de ellos, es de ellos, es de ellos, Rigo, mira tu marcha, mira tu marcha Ahí no va, Rigo, ahí no va Ahí no va, Rigo Dale, con todo 3, 2, 3, 2, 3 ¡Sagle! 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 ¡Ábrese! ¡Abre! ¡Hace más, siga! ¡Eh! ¡Cáele, cáele, cáele! Es que te queda siempre para la orilla el Pancho ¡Vamos, Pancho, apoya, apoya, apoya! ¡Bien! ¡Kaili, Kaili, Kaili! ¡Guarda, Pancho, guarda! ¡Bien, Pancho, bien! ¡Chao, pónselo, 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 pónselo! ¡Ya! ¡Gala! ¡Apoya, apoya, Mati! ¡Ahí está! ¡Kaili, Kaili! ¡Kaili, Kaili! ¡Eso! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Dale, Mati, Mati! ¡Pasa seguro, Pancho! ¡Dale, dale! ¡Despiega! ¡Ordénate! ¡Despiega! ¡Bien, Dayman! ¡Sube, sube, sube! ¡Bien! ¡Dale, corto! ¡Bien! 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 Más segura arriba, a la estrella. ¡Estamos, bien, estamos! ¡Bien! ¡Esta vez! ¡Mati, más segura arriba, firme! ¡Giro! ¡Pasa de Juker, el chavo de 10, arriba del centro! ¡Pasa de 10! ¡Estamos bien! ¡Mati, de girar al chivo! ¡Giro, Mati! ¡Giro arriba! ¡Dale, Marcelo! ¡Vamos, Mati! ¡Guarda, guarda! ¡Eso! ¡Muy adentro! ¡Cáyle, cáyle, cáyle! ¡Vamos! ¡Con velocidad entra, Matión! ¡Rico, cáyle! ¡Rico, cáyle! ¡Gracias! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Sale! ¡Vale! ¡Vale, sacó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale, cari! ¡Vamos! ¡Entra con todo! ¡Vamos, Marteano! ¡Bien, Pancho! ¡Vamos! ¡Apoya, Mauri! ¡Apoya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya salen! ¡Ya salen! ¡Vale, la frente, Esteban! ¡Felipe! ¡Bien, Mauri! ¡Bien! ¡Dale! ¡Para atrás! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Aprovechemos! ¡Muy pelitos! ¡Muy pelitos! Oye, cariño, aprovechemos, son uno más, son uno más. ¡Súbate, súbate, súbate! ¡Súbate, súbate! ¡Súbate, súbate! ¡Súbate, súbate! ¡Súbate, súbate! A la derecha. ¡Dale, loro, siguen. ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡No, Amarillo! ¡No! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! A mí que no había nadie, porque la tenía que tomar primero y después mirar. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien el partido! ¡Bien! ¡Amor! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! Importante final, señores, 2 a 1, gana Terros. ¡Buenos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Bastián! ¡Vamos, Zorro! ¡Vamos, Zorro! ¡Vamos, Zorro! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Esa es tuya! ¡Mira el Leitman! ¡Mira el Leitman! ¡Mira el ojo! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Mira el Leitman! 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 ¡Mira el Leitman Les recuerda que la premiación va a ser en la discoteca ex taqueo, 12 de la noche ¡Ref! ¡Ref! ¡Ref, tiempo! ¡No! ¡Ref! ¡Ref! ¡Suscríbete! ¡Guarda, guarda! ¡Avanza! ¡Sube, Matis! ¡Sube, Matis! ¡Sube, Matis! ¡Sube! ¡Bajo! ¡Gara, metro! ¡Gara, metro! ¡Gara, metro! ¡Gara, metro! ¡De despliega, Zorra! ¡De despliega! Fue corto, fue corto, fue corto, fue corto, guardo. ¡Ya mate, sube abajo! ¡Segura! ¡No se vea, weón! ¡No« ¡Era mate, señor! ¡Fue corto, el corto! ¡Vale, dale, vacián! ¡Dale, dale! ¡Fue corto! ¡Bien, vacián, bien! final, señores. Ahí está el ref, avisa, avisa, avisa. Se les recuerda a todos, piscolas gratis hasta la una y media de la mañana en discoteca ex taqueo. Se va, se va. Chino, fórmate, macho, baja, baja. Chino. Ya, ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, bien, pavo. Muy bien. Fuega la cara, fuega la cara. Dale, muy bien. Muy bien. Se va. Se va, se va. Se va, se va. Ya se va, se va, viste. Dale, madre, costado. Dale, madre, costado. Dale, vamos. ¡Jorilla! ¡Bien! 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 ¡Bien, chino! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Trae, trae, trae, trae perros! ¡Torro! 3 a 2 el marcador Perro 3, zorros 2 Mati pregunta, ¿tiempo? ¡Muy bien! ¡Vamos, zorros! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Sube, sube, sube! ¡Hey! ¡Somos dos más! ¡Mírame amarillo! ¡Sin penal! ¡Somos dos más! ¡Listo! ¡Somos dos más! ¡Estello! ¡Chino, Estello! ¡Ahí no vas! ¡Ahí no vas! ¡Bien! 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 ¡Bastián, dale, dale, dale con todo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Nacho! 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 ¡Sácalo! 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 ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Tiempo! ¡Sigue, Chino! ¡Sigue! Siguela. Arrive, orilla! ¡Arrive, orilla! ¡Ahhh! ¡Vale, dale! ¡Chemales! ¡Chemales! ¡Vamos! ¡¿Cuánto? ¡Tan listos! ¡Estamos listos! ¿Cuánto va? ¡Un rato! ¡Ah! ¡Eso guarda no se hace, wey! ¿Dijimos a dejar el tipo? ¡Dos minutos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! Se corrobora con el referee, quedan dos minutos de partido. ¡Mati, con todo abajo! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Dale, adelante! ¡Ey, ahora usad la cabeza! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Ahora no me pudo quejarnos! ¡Vamos, Nacho! ¡Que jaga! ¡Dale, cocho! 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 ¡Dale, cocho!